Hola, buenas, ¿cómo están? Pues hoy les voy a enseñar cómo instalar BlackArch, Canoo Linux. Bueno, yo lo voy a instalar en VirtualBox, pero vamos, es lo mismo para instalar una PC, una laptop. Así que vamos a ver. Tengo la página web de iOS aquí puesta. Como veis está fenomenal, está muy bien. Es como más underground, más vieja escuela, pero vamos, no por eso es peor, porque de hecho es mucho mejor a cualquier persona que sería en la seguridad y que no simplemente quiere ser una persona que hace incident, report, cosas bobadas así. De verdad, si tú quieres ser ofensivo y de verdad quieres ser un hacker, vamos, no te quedes ahí con Cali, porque vamos, Cali es una... es una mierda, vamos, lo siento, digo, lo siento, pero es que no me mola nada. ¿Está bien? Yo lo usaría para dar clases. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo usa. Y obviamente no creo que un tío tenga Cali, y otro tío tenga RedHat y otro tío tenga Debian, ¿entiendes? Porque va a ser un poquito un... para la peña que no entiende nada de Linux. Vamos, que no son hackers de verdad. Va a ser un caos. Entonces, si a mí me lo pagan para una clase, pues voy a poner Cali en Linux. Y eso es lo que hace mucha gente, vamos. O sea que... pero vamos, ¿quieres ser como los demás o quieres aprender más? Entonces, déjate de lo que hacen los demás y empieza ya a pensar como tú, lo que tú quieres hacer. Para eso vamos a instalar BlackArts en Linux. Así que a la mierda lo que quiere todo el mundo y disfrutemos con lo que queremos nosotros, porque queremos aprender y somos gente que sabemos que la curiosidad es lo que mata al gato, pero la curiosidad lo quita el hacker. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí la... a ver, ¿qué os puedo enseñar? Esta es la gráfica de la UI que tiene BlackArts. Como veis, no es una UI de gente que diga, ah, yo quiero todo bonito. No, de hecho, para nada. Vamos. Ya tenéis esto. Aquí está el menú. Vamos. Es muy light. Lo puedes correr en hardware viejo. Está hecho para gente como yo. Somos mecánicos y no nos importa el visionado de las cosas tanto, pero nos gusta más... Somos gente que vamos a usar los comandos, ¿entiendes? Vamos a tener una terminal, cuatro terminales, y es lo que nos importa, que sea rápido. Lo que no quiero es que una puta mierda de librería de TQT o de GTK me están jodiendo el sistema. Cuando lo que quiero es la velocidad. Estás cackeando passwords, estás haciendo un escaneo de puertos, lo que sea. A la mierda de todas esas librerías, vamos, que son muy bonitas y están muy bien como desktop. Y yo las uso, eh, en mi desktop. Pero cuando estoy con mi laptop, depende este. Entonces, no tengo esa mierda. Tengo esto. Y vamos a ver. ¿Qué haces como una persona que nunca ha visto esto y llega la primera vez aquí? Llegaría... Primero llegaría los tools. A ver qué mierda tiene esto. Vamos a ver qué la gente habla de esto que es tan bueno. Bueno, aquí están todos los tools que tiene esto. Y aquí está el paquete. Vamos, que si le pones este paquete, luego al pacman, das ese, y le pones este nombre y te instala todos los paquetes referentes a Cracker. Básicamente Password Cracking, ¿no? Luego esto de webapp hacking, spoofing, webapp hacking, scanning, forensics, cryptography, backdoors, forensics, fuzzers, network, cracker... Bueno, ya vais pillando la idea, ¿no? Y aquí te viene la lista de todo. Y cada día ponen dos o tres más. La verdad es que tengo un poquito de bias porque me gusta mucho este proyecto. De hecho, no ha ayudado mucho, pero ha ayudado un poquito. Un poquito sí que ha ayudado. Con algunos paquetes y tal, porque vamos, lo uso profesionalmente. Y a veces, por una cosa a la otra, porque es un grupo de una comunidad pequeña, entonces a veces se les olvida hacer un pump, una tita de algún paquete y me toca decir, ¡eh! ¡hacele este! Y si me hacen en casa, pues lo hago yo. Y lo mando al GitHub, les mando un GitHub y lo meten. Así que vamos, vayamos al grano ya de una vez. Vamos. A ver, aquí está la forma de instalar ARX. A ver, ARX, la manera que yo recomiendo instalar desde un ISO. Live. Básicamente es como si vas a Ubuntu, te vas al Live CD. El Live CD. Y lo pones, se carga la memoria. La memoria lo pruebas. Y si te mola, te gusta, pues entonces lo está, ¿no? Pues básicamente es lo que es esto. Nada más. El net install es que no hay UI. Es el más rápido. Si no tienes que probarlo, si estás ya convencido de que vas a instalarlo, la verdad es que es lo mejor, ¿no? Luego está de otra manera de instalar lo que es encima de ARX Linux. De lo original, vamos. Porque como está basado en ARX, pues obviamente son compatibles 100%. Que básicamente lo único que hace Blackout es poner unos repositorios con los paquetes de seguridad. O los paquetes de seguridad que son más... Como si digamos, no más, no. Más nuevos, eso es. Así que tiene las dos cienes. ¿Qué opción vamos a hacer nosotros? La que la gente piensa que es más difícil, pero que no lo es, pero vamos. Así que vamos a hacer eso. Así que nos bajamos el Blackout 64-bit. Hagamos eso. Ahí se está bajando. Venga, pues... Ahora, cuando se termine de bajar, volvemos. Bueno, ya se terminó de bajar. Como veis, está aquí. A ver, ¿lo veis? Sí, sí, lo veis. Bueno. Está ahí. Eso significa que yo sé dónde está. Envienso de descargas. Blackout Linux. Ahí está. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es... Vamos a encender el Build-O-Box. Ahí lo tenemos. Son bobas que yo tengo de antes. El Windows XP, Windows XP Clean. El Clean es porque es un Snapshot. Básicamente por cuando juego con él, lo juego de Windows 2000, 32-bit. Vamos. La verdad es que no uso el Build-O-Box mucho. Uso más el QVM. Sí. Que es el que viene con el kernel de Linux. Mucho más rápido. Mucho mejor. Mucho más avanzado. Un poquito más difícil de usar. Eso sí, verdad. Pero bueno. Casi todas mis consolas de... Casi todo mi lab de penetration testing lo tengo hoy. Aquí solo tengo algunas cositas que no uso mucho. Porque Windows XP, ¿en qué coño usa esa mierda aún? Algunos. Por eso a veces lo tengo aquí. Pero vamos. Básicamente es viejo. Bueno. Pues vamos a ver qué haríamos con esto para instalar BlackArts aquí. Imaginemos que es tu computador, ¿no? Así que venimos aquí. Le decimos, venimos una nueva. Y lo vamos a llamar BlackArts. ¿Ves? El mismo lo coge Linux, BlackArts, 64-bit. Cuatro... Ah, le voy a poner un poquito más que tengo un huevo en mi ordenador. Pero vamos. Creo que es un disco duro virtual. BDI está bien. Si lo queréis que sea compatible con otras cosas, le podéis cambiar el formato. Así está bien. Dinámicamente, básicamente, va a ser un poquito más lento. Cada vez que tiene que expandirse, vas a notar que... Que está haciendo algo. Pero vamos. Tampoco es gran cosa porque es... No es un computador, vamos. Entiendes? Son solo para probar cosas. Pero si es un computador, obviamente, eso no te va a pasar. Pero para que lo quiera probar en VirtualBox, pues estoy pasándolo por esto. BlackBox, el tamaño del disco duro, ocho gigabytes, está bastante bien. De hecho, espérate, voy a poner... 10 gigabytes, venga. Porque voy a instalar bastante aplicaciones. A ver, lo creas... Hala, ya tenemos ahí, he creado el BlackArts, ¿verdad? Pues no. No, porque sabes que, como está ahora mismo, no va a bootear de ningún lado. Así que tenemos que ir al... Bueno. Ahí está, pero no está porque está grande. A ver. Vamos a mover. Ahí está, señores. BlackArts tipo Linux. Vayamos a pantalla. Marcionamiento. Carpeta computerizada inicial. Red. A ver. El CD está vacío, ¿verdad? Pues pongámosle aquí otra cosa aquí. Ahí le damos un CD. Seleccionar el disco. En seleccionar el disco, estamos en la descarga, así que vamos a buscar BlackArts. Eso nos está saliendo ahí. Pero bueno, básicamente, vais a donde te hayas bajado, configuración, y lo buscas ahí. ¿Ves? Ya tenemos el BlackArts, ahí. Vamos. Vamos. El otro no nos hace falta de mil... Por ahora. Sí que lo voy a quitar. El que sabe bastante de VirtualBox. Sabe poner logo. Leer manual, cabrón. No me jodas. Solo te estoy enseñando cómo hacer esto un poquito. Te estoy dando la idea, de hecho. Tampoco te estoy enseñando perfectamente. Bueno, no es un how to línea por línea. Pero entre lo que puedes encontrar por internet y lo que te estoy dando yo, básicamente vas a saber hacerlo. Porque lo que quiero es que pienses, cabrón. A ver, entonces... CityPive. Le das aquí. CD vivo. Le das a... Sí. Obviamente se fue. Porque cerró la ventana, así que estamos en la BlackArts. Aquí en BlackArts le vas a dar... Bueno. Entonces lo que queremos hacer aquí, ya que tenemos la imagen puesta, el disco, el ICD puesto y todo. Vamos a la configuración. Vamos a la red. En la red tenemos NAT. Lo mejor es tenerlo NAT. Pero sabes que... Como yo tengo otra interfase, eso es mi problema particular. Y si han seguido mis datos texturales van a tener el mismo problema. Porque van a tener una VPN conectada a vuestro I2P. Y TOR y todas esas mierdas de Darknet y lo que queráis tener por allá. Que es un asunto vuestro. Entonces yo lo voy a cambiar y voy a hacer un adaptador puente. ¿Para qué? Para que esté dentro de mi... De mi LAN. De mi network. Como si fuera otro computador. Como si fuera el otro. Y sea independiente, ¿no? A ver... Cable conectado. Dirección MAC. Le voy a cambiar esto. ¿Por qué? Porque me da la gana. Vamos a ver, lo hago así. Y ahora lo vamos a iniciar. Y como lo vamos a iniciar, esta pantalla es diferente, así que me toca añadirla. Capturador de pantalla. Le cambio las propiedades. Le digo, cojamos el otro. No, eso no es. A ver, procesando. Cés Fernández, tal, tal, tal. Taller. Blackout, Linux. Cronium. Download Blackout, Linux. A ver dónde estás. Blackout... Tendrá que ser ese, ¿no? Tendrá que ser ese, ¿no? Ajá. Ya. A ver. No es el administrador... Este es. Bueno. Pues ahí está. Por eso no salía, porque estaba en el otro lado. Estaba debajo de la otra ventana. Entonces hagamos esto un poquito más grande. Vayamos a editar, transformar, estirar la pantalla. No... Casi no vas a estirar la pantalla, pero vamos. No. 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 Como veis tenemos el x8664, que es el 64 bits, tenemos la S, ahora empezará, va a bootear como cualquier otro instalador Bueno, pues entramos como rectos, abrimos una terminal Ahí va, y vamos a ver, entramos como root, porque no tendremos conexión a internet A ver, no estoy en sudo fa, ¿sabes por qué? porque se me olvidó poner el usuario en el grupo sudo, así que tendremos que entrar de la misma escuela Ahí está, entonces ahora voy a hacer eso antes que se me olvide A ver, uselmort, "-a", "-g", sudo, rectos, sudoers Ah, no existe, pues entonces tenemos que crearlo GrooveAt sudo Y ahora, ahora ya funciona Entonces, tiramos para atrás Y vamos y hacemos el sudo de los cojones Cago en su chiquichiqui Vamos a ver, entremos como root Que mierda es que no está en el sudo fa Vamos a ver Sudo, todo el mundo que está en el grupo sudo, ¿no? Ah, claro Yeah, 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 ya sé lo que está pasando aquí Entramos como root Venga Estamos con root La interface está abajo Hacemos eso Todo lo que nos toca hacer es coger una Un address, np.0s3 Ahí está Tenemos una address de http Ahí está, no la vio Que fácil, ¿no? Que fácil, ¿no? Mierda Pero tenéis que aprender todos estos comandos también Mierda, joder Porque les parece fácil condirlo un poco, pero no lo es, eh Venga, vamos a ver Entonces ya, supuestamente, estamos conectados a internet Entonces, claro, como personas de la internet Le vamos a hacer primero un... Un ATE al sistema de paquetes Que ya está Y entonces Ya estamos actualizados Vamos a ver aquí Tu, 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 tu Mmm Ok Le pone BlackArts Para instalar todos los paquetes Le puedes cambiar esto, para que si no quiera instalar todo Puedes hacerlo más granular, ¿entiendes? Básicamente puedes cambiar BlackArts Defensive Para paquetes de defensa BlackArts Disassembler Para disambladores BlackArts Fingerprint Explotation Drone Vamos Lo que queráis Buscarlo en el manual Lo estoy viendo yo ahora mismo Obviamente no lo puedo saber de memoria Así como veis Aquí está saliendo la lista de los paquetes también Si queréis instalar todo o no AL Que es el por defecto Le hacemos a ver esto El JDK7 El 8 A mi solo me gusta poner el último Que es el 8 MaríaDB El 1 A ver 4 Provider Para el OpenGL Le pongamos el por defecto Si Dale Si Dale Si Y si Ahora nos va a instalar los paquetes de seguridad Básicamente Básicamente Más Y aparte de las cosas que le hace falta Las dependencias Y nada Bueno ¿Qué más os quiere que os diga de instalar? Ya hemos instalado BlackArts Lo tenemos configurado Y ahí viene que una UI Que es muy bobo Lo puedes hacer sin UI Si estás en un servidor Poco a poco iremos a cosas más avanzadas Porque la verdad que esto no es avanzado para nada ¿Entiendes? Es mejor que Cali Pero así por eso de risa a la gente de Cali ¿No? Así está Y esto no es avanzado Avanzado sería tener esto Lo mismo que hemos instalado el I2P En los otros videos ¿Te acuerdas? Con una VPN Y tienes un servidor Y tienes eso instalado en el servidor Entonces si conectas con el VPN Y no tienes la UI ni nada ¿Entiendes? El user interface a la mierda Básicamente entras remotamente Y tienes todas las aplicaciones que te hacen falta Y tienes un servidor que tiene una IP real desde fuera Y para trabajar como pentester Es buenísimo Y dentro de ese servidor Ahí tienes proxys Que se puedes conectar Y digamos que según el cliente que tengas Según el scope que te han dado Lo que tienes que hacer la penetración Puede ser claro Y decir Bueno está mi IP O si te ha venido Digamos el jefe de la empresa Uno de los dueños Y el apartamento de TI El apartamento El IT department no sabe nada Y lo que tú quieres de verdad 100% ser como si fueras una persona malosa Entonces no quieren que sepas donde vengas Tampoco Entonces te toca usar TOR Y entonces vas a usar tus herramientas sobre TOR O vas a usar tus herramientas sobre Proxys O vas a usar el A-Spin Y vas a usar cosas para que Cuando estás escaneando y estás haciendo cosas Esté todo lo más anonimo que puedas ¿No? Pero lo bueno que tiene de esto Es que vas a estar en un servidor virtual En internet Básicamente en AWS AW Mierda W Mira se me pega el puto gringo En el AWS O vas a estar en el digital O sea en lo que sea Y de hecho no hay nada que te pare de tener una imagen Y cada vez que tengas la imagen Cada día Para que no te puedan volver para atrás Reseteas el servidor Y pones la imagen Y tienes todas tus herramientas Y todo Y la información la puedes guardar en En una En un sitio encriptado como Keybase El Keybase Que es muy bueno Está en beta Pero buenísimo Pero también está el Spyderock ¿No? Y básicamente toda la información la puedes guardar ahí Y siempre en el sistema operativo No dejes nada de información ahí Siempre tienes las cosas que tengas en la imagen Por defecto Porque se puede borrar Y quitar Y lo reinicias Y cambia la IP ¿Entiendes? Y puedes jugar con esas cosas Vamos Ya tu imaginación Ya sea por donde voy ¿No? Eso espero Venga Pues así está Yo creo que ya está Porque esto se va a tirar aquí un huevo de tiempo Ahí instalando los paquetes Porque estás instalando Los paquetes De Freeway de Android De defender De atacar Exploys Del paquetstorm En la mierda Vamos, de todo Bueno La próxima Intentaré ir un poquito más avanzado todavía Esperemos que Decidme Si os perdéis mucho o no Porque de verdad Porque si es por mí Porque para mí esto es muy fácil Y por eso a veces hago pa, 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 pa Porque esto, esto es el otro Y a veces se me olvida Yo no soy un buen profesor Soy un buen mentor Profesor no Entonces como mentor soy bueno Porque puedo dar las ideas Pero como profesor Soy malísimo Porque... Y la verdad es que no me gustan los profesores Yo prefiero que... Que veáis lo que yo hago Y aprendáis conforme a eso Hagáis vuestro propio research Vuestra propia búsqueda Y leáis vuestros propios documentos Y libros Pero vamos Si voy muy rápido Me lo decís Entonces si puedo parar un poco O puedo reexplicar algo Yo prefiero Que os deis prisa cojones Y ya Y bajo pa'lante Y ya ¿No? Porque el próximo lo que quiero hacer Es empezar a hacer cosas más manuales Y menos de interfaces De... De UIs Y mierdas así Bueno Ah Solo decirte que cualquier tipo Está ya terminando ya con la edición Finalmente del show Vamos a ver Venga Hasta luego